como están todos ustedes espero y estén teniendo un día bonito aquí una vez más están en el canal de la chiquis bros nos acabamos de despertar hoy es sabadito yo por las fechas siempre ando perdida porque como siempre ando corriendo a veces las fechas se me olvidan lo que sé que si estoy en sábado ya aquí ya voy a meter al horno unos cínamo se me tojó un cínamo con un cafecito entonces les muestro miren ya tengo aquí los cínamo a mí me encanta mucho el café demasiado yo sé que hace daño el café pero yo no sé pero a mí me encanta mucho el café me encanta demasiado entonces se me antojaron ahora con unas deliciosos cínamo y yo ya los voy a meter al horno lo que sí no crean que estos cínamo yo los preparé verdad yo los los preparé no 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 les quiero mostrar de cuáles son los que pero estos son los que yo compro los mantengo en el refri entonces vienen con vienen con su respectivo con su respectiva cremita entonces está yo la meto al horno la meto al horno solamente bien poquito tiempo como voy a meter aquí al horno porque se me antojaron yo los pongo a 350 grados voy a verificar bien cuánto es el tiempo en el que en el que tienen que estar los cínamo aquí dice que de 12 minutos hay que checarlos y a 375 grados es que tenemos que esperar como unos que será 12 minutitos porque a 375 grados es que tienen que estar si no me equivoco es por acá entonces vean qué ricos así me gusta como me que así me gusta que me queden estos cínamos tostaditos ya nada más les voy a agregar aquí les voy a agregar 3 3 4 4 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!